¿Ey? ¿Cómo está todo? ¿Sandía? Y... No lo vi, pero está. Che, no aparece más Sandía. ¿Qué hace? Está bien. Trabaja, que usted trabaja. ¿Pero en Boca? Sí, no sé. Siempre está muy cerca de Boca. No sé si es un fenómeno. Buena gente, buen pibe. Sí, buena gente. Pero nadie dijo nada. No sé por qué dicen. Cada vez que nombrá uno, buena gente. No, porque lo queremos. Porque nombramos a alguien malo. No es un delincuente. Porque cuando nombramos a alguien malo, también hay que decir mala gente. Mala gente. Sí, sí. No empezamos a nombrar. Guarda. Y cuando se mueren... No. Son todos buenos. No, qué tipo bárbaro. No, era un hijo de puta, era un hijo de puta. ¿Cómo? No, porque cuando se muere y está muerto, ¿todos qué decimos? Qué buen tipo. No era buen tipo. Era malo. Está bien, pero... Era malo, y sí. Ahí prefiero no decir nada por respeto a él. Por respeto a Dios. A la familia, a la familia. Vamos a decir a malo, era un turro. Sí, pero y cuando vivía, ¿por qué no respetaba a la familia también? Y le decía a él. Hay que ver con quién era malo, porque con la familia era un fenómeno. Sos malo, sos malo. Pero vos sos... Chorías, salía a chorías, sos malo. Vos vas a un velorio y decís, este tipo era malo. Ha pasado. No, no va a los velorios de los malos. No. Primero que no voy a un velorio de uno que era malo, malo. Malo, malo, te estoy hablando de gente que anda... ¿Qué hace daño? Que matan, que hacen daño, que lastiman a las familias. No, eso sí. Eso. No, pero siempre decimos, después de muerto, era buen tipo, pero viste, últimamente se descontroló. No, siempre la queremos arreglar. No, era malo. Sigamos acá en Freire, ¿no? En Freire. No, porque le dije que era buen tipo. Ahora. Los velorios hay gente que hace cualquier cosa afuera. Se abrazan arriba al muerto, ¿no? Viste. Hola, buenas noches, buenas noches. Y está el tipo acá. ¿Y no te pasó? Vamos a ir al crematorio. Me da vergüenza. Me tiraba los brazos y digo, pará. Da la vuelta que está el tipo acá. Empieza a subir el tono de las conversaciones. Alguno come, mirá cuando... Empieza a subir el tono de las conversaciones. ¿Y el otro que está manchugado? Un sándwich. La última vez que habló de muerto salió el dolor a flores, todo. Sí, comen, comen. Comen, dale todo. Qué buen tipo. Bueno, creo que no me decidas, me parece. Se hacen como una especie de... Cuando... Tienen como un clima más festivo. Sí, sí. No, hay algunos que cantan todo. ¿Cómo? No, hay algunos que cantan todo. Sí, sí, claro. No, la película no. No, en Estados Unidos, ¿no? Yo ya tengo contratados a los ratones paranóicos. ¿Para vos? Para vos. No, el día de mañana. Yo... Qué grande, Juan. Sí. Bueno, todos. Ese es el fin. Qué linda es la vida. ¿Quién te gusta? ¿El diago o alguna? No, no, a mí no me pongas a nadie. Qué linda es la vida, loco. Los mariachi. ¿Cómo pegarían los mariachi? No, para... ¿Vos pensás o no? ¿Cómo? Yo miro al perro y digo... Qué culo. Lo miro y me mira al perro. A ver, contame eso. Y le digo... Contame eso. ¿Qué culo tenés que no sabés que te vas a morir? Vos le decís al perro. Claro. Y el perro te mira. Y se me queda mirando. ¿Te mueve la cola o no? Por ahí pega un aletazo. Por ahí... A ver. ¿Y por qué vos creés que el perrito no sabe cuándo...? No. No sabés. No. No sabés. Nunca fuiste perro. Nunca. ¿No sabés? Por ahí el perro... ¿Qué sabe? Pero no... A mí me gustaría saber... ¿Qué está pensando? El perro que está jugando y que espera nada más que vos le hagas un mimo para ponerse contento todo. No está. Nosotros... Vos vas con el auto solo y vos sabés decir... Uy, qué linda es la vida, loco. Qué lindo, mis hijos, la familia, cuando nos juntamos los amigos, jugar, todo. Y que un día se termina. Pero vos lo pensás. El perro no hace eso. El perro está jugando, está jugando. Digo, no lo sabemos. No sabemos que... ¿Está bien esta? No, yo creo que no. No sabemos que está pensando. Pero vos pensás en todas esas cosas. Claro. ¿De golpe? Eh, bueno, pero yo ya entro en una etapa de la vida que... Que hay que pensar. Por eso, ¿qué te digo? No hay tiempo. No hay tiempo, hay que disfrutar. Y vos lo mirás al perro y al perro... Claro, ¿qué pasará, no? Está esperando que le tires una comida, comida, que le hagas una caricia, nada más. Me gustaría hablar con el doctor Romero, alguna especialista. ¿Qué piensan los perros? Sería buenísimo. ¿Qué piensan? No, lo digo seriamente. No sabemos. Seriamente, ¿qué piensan? No, no piensan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Creo que no piensan. Es dueño, boludo. Es el instinto. No piensan. ¿Qué piensan? Los perros son los más grandes de acá. ¿Qué piensan? Mirá, mirá el que... Mirá, mirá. Este, ¿por qué te está mirando tu perro? A ver, vos míralo. Este salió campeón del mundo. Con esa haraca. Con esa haraca. Con esa haraca. Pero vos sabés una cosa, que lo miro... Si lo miro, me sonrío, me mueve la cola. Pa, 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 pa. Se vuelve loco, ta, 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 pegue unos colazos. Y si lo miro serio, no mueve la cola. Sí, viste, es increíble. Son crá, son crá, los perros son crá. No mueve, no se mueve. Los perros son crá. Cuando lo miro medio serio, no se mueve. Los perros son crá. Y cuando me río, mueve la cola y ya me empieza a... Se quiere saltar. Los perros son crá. Es genial. Es genial. Ahora, el perro por ahí te está observando que vos... A ver, ¿cómo me dijiste? Que cuando vos lo mirás serio, el perro se te queda serio. ¿Cómo le haces al perro? Y el perro te... ¿Qué hiciste? Le digo así, ¿qué hiciste? Parece una estatua. Y cuando lo haces... Igual no podés, porque es como... Se manda un moco. Porque se manda mocos. ¿Has el lío? Eh, viste. No, ahora ya no. De cachorro. De cachorro. ¿Qué te rompió? De todo. Sillones. ¿Viste los sillones? Se la agarran con los sillones. Sí. Los liquidan. Sí, 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 sí. No sé qué buscan. Sí, a veces le echan la culpa al perro. No, pero es tremendo. No, pero es tremendo. ¿Indumentaria te rompió? Sí, sí. Algo que querías mucho, así un zapato, algo. Porque hace rato no te veo con los borcegos. No. Eh, boludo, pero hace 40 grados. Te agarra la honganía, sé cómo viene. Esos jugábamos. Hace así, honganía. Esos jugaban firme, pero... Bueno, eso me lo diste vos. Sí. Tan lindo. Eso me gustó, ese regalo. Me gustó. No tenía, no tenía. Te voy a dar otro par de borcegos. No, ahora no. Esperá que... Esperá que... No, en invierno no. En invierno los uso yo. Qué loco, qué loco, eh. Qué loco todo. Pero bueno, es así. Bueno, ahora se crema todo, ¿viste? Ahora llegamos. No se vela más. Te dije que íbamos a llegar a los dos. No, no sé cómo es. Pero de verdad. Es más común. A ver. La cremación es más común. Cae, no me da. Ahora, nosotros en Corralde, nosotros en el pueblo, moría alguien. Se velaba en la casa. Sí. En la pieza. Sí. En la pieza. Claro. Como operando la carroza. Pero pará. Acá también. Pero discúlpame. Lo sacaban. Sacaban las flores y a las cinco horas dormías ahí vos. Claro. ¿O no? Se dice así. Y sí, sí. Se vuelve a la velar. Sí, bueno. No solo en los pueblos. Estaba con los ojos mirando el techo así. ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo haces dormir? Y quedás como enorme. Era tremendo. Era tremendo, pero se iban a la casa, entraba todo el mundo. Bueno, perdón, entraban a robar en velatorios, entraban a robar. Entran a robar. Pero allá en los pueblos no. No, acá. Acá por ahí no. ¿Dónde está mi amiga? Esperando la carroza. Esperando la carroza. Es un tema bravo. ¿Dónde está mi amiga? Sí, sí. Un tema bravo. ¿Eh? Un tema. Y el negocio, el gran negocio, los cajones. Y bueno, sí, eso es... ¿Qué cajón le ponemos? Este 40, este 100.000, este 300. Ponele el de 40, si yo iba a ver, es lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué diferencia? No, pero que se merecía, que se merecía. Ya está. Lo que vos dio, ya está. ¿Da lo mismo para vos? Ya está. No, yo no es a... No me gusta mi mamá, no sé, en los pueblos se debe acostumbrar así. Paga todo desde hace mil años. Eso es tremendo. Los servicios, cuando vienen a cobrar a mi casa, a veces estoy yo. Digo, ¿qué estás cobrando? No, el velorio, el entierro. No, le digo, salí de acá, no quiero gastar plata en eso. No me gusta gastar plata en eso. Sí, después se arregla, porque yo, ¿viste algún muerto tirado por la calle? Los entierran a todos. A todos los entierran, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Se acostumbra a esto, esto se acostumbra más los pueblos nuestros. En la ciudad ya ahora se crema la mayoría. Sí, acá se pagan lugares también, ¿eh? Sí, sí. En los pueblos... Acá es más difícil ahora. En la entrada o en la salida tenés cementerio. Sí, eso es verdad. En la entrada o en la salida. Sí, eso es verdad. No, y entras a caminar y las caritas que ves, que no los veías más, de gente conocida tuya. Y no sabés qué hiciste. Yo voy a Corral de Busto, que voy a ver a mi viejo, y entro a caminar, ¿viste? Porque no estoy en Corral de Busto. Y veo cada uno, loco, que era... Los conocía recontra conocidos, ¿viste? Y está la fotito, ponen. Sí. Ponen la fotito ahí y todo. Qué locura eso, ¿no? Cómo terminá con la vida lo lindo que es vivir. Tendríamos que ser eternos, ¿no? Como la tortuga, por lo menos. Viví, ¿cuánto vive la tortuga? Ciento y algo. Cada vez se vive más. No, cada vez mejoró. Seguro si te toca una de fibras rápidas. Pero esto se mejoró, porque antes, la verdad, ¿te acordás que se moría una persona de 55 y decíamos, bueno, ya, 55 años, ya está. Aparte, morir como la tortuga. Morir. Está Monroy. Está Monroy. Monroy. Lyre. Bye. Gracias por ver el video.